Tu cariño Y tu dedicación Van conmigo No olvido tu pasión Tu camino Ya reluce en mi interior Todo recuerdo Toda lección Son un obsequio Son todo un don Tu empeño Y todo tu tesón Tu abrigo Mi bahía del amor Son el brillo Es la luz Que nos guió Todo recuerdo Toda lección Son un obsequio Son todo un don Todo recuerdo Toda lección Son un obsequio Son todo un don De que la luz Son todo un don Son en mi interior Son todo un don Toda lección Toda lección Toda lección Son todo un don Toda lección Gracias por ver el video